Porque todo es fresco, hay gente que entra a las 7 de la mañana, todo empieza en la preparación. Nosotros, esta tienda agarra delivery 5 días a la semana, toda la carne y todo el producto, todo fresco. Si, a mi me encanta, todavía no lo he probado y ya estoy emocionado. Esta bien rica. Gracias. Estamos de In-N-Out y esta muy fresca esta comida, recomendado. Buena recomendación. Gracias. La papa fresca, ya casi nos la acabamos. Y la hamburguesa, déjame la pruebo, a ver qué tal. Oye, oye, oye. Tienes que venir aquí, In-N-Out a comer. Sí, ahí está uno de los aviones, un coreano. Un avocito coreano y solamente tres minutos y te recomiendo que vengas aquí a comer una hamburguesa con papas fritas. Esos coreanos ya se van 200 euros. In-N-Out, ya comimos, ya nos vamos. Gracias por su servicio. Qué buena hamburguesa. Y ahí va Delta. Todos los pasajeros de Delta, por favor, a su destino In-N-Out a comer. Son hamburguesas y papas. Hasta luego en otro video. Adiós. 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 Adiós.